Saludos a todos, sean muy bienvenidos, vamos a tomar nuestros lugares, a ponernos de pie para dar comienzo a la reunión, amén, ¿cómo están todos en esta mañana? contentos, felices, con ganas de exaltar, adorar, ¿cuánto crees que va a ser una mañana poderosa, cargada de su presencia de poder, de gloria, amén? el león se va a escuchar en esta mañana, amén, el león va a rugir en esta mañana, por eso prepárese, disponga su corazón, su mente todas sus fuerzas puestas para adorar y exaltar el nombre de Jesús en esta preciosa mañana, en esta cita hermosa que el Señor nos ha entregado, amén cierre sus ojos ahí donde está, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor por esta mañana gracias porque estamos reunidos Señor con una sola razón, que es exaltar tu nombre, que es elevar tu nombre Señor Jesús papá declaramos que esta mañana Señor Jesús, tu gloria Señor invadirá Señor este lugar, tu gloria Señor nos envolverá en este lugar papá Señor Jesús, cada uno Señor de los que ha llegado a este lugar Señor Jesús, se irá renovado, cargado de tu presencia, de tu esencia papá declaro que nuestro espíritu en esta mañana se despierta, se activa, se enciende en el nombre poderoso de Jesús Padre ámbitos, ámbitos proféticos en la casa Señor, lo sobrenatural papá se establecerá en este lugar seremos elevados, seremos dimensionados a las alturas para contemplar, para contemplar tu hermosura, para contemplar tu gloria los cielos, los cielos de los cielos se abren, se abren en este lugar, se abren las compuertas, los caudales los ríos comenzarán a fluir en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús llénanos, llénanos de tu gloria, llénanos de poder, llénanos, llénanos Espíritu Santo dar ese fuerte aplauso al Rey, ese fuerte aplauso al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, al Rey al que vive, al que reina por la eternidad, el León, el León de la tribu de Judá, la raíz de David el León, el León, el León, el León, el León, el León, ruge, ruge en ese lugar, ruge, ruge Se escuchará la voz, se escuchará la voz, se escuchará la voz como el rugido de León en esta mañana, se escuchará, se escuchará, se escuchará, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando se está escuchando en esta mañana, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una voz como el rugido de León, se está escuchando el sonido de una ¡Suscríbete al canal! 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 Yo rujo porque escucho al león rugir Dile a las tres Y a las tres voy a rugir 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 Dice Y a las tres voy a rugir Y a las tres voy a rugir Y a las tres voy a rugir Dice Un, dos, uno Se abren los cielos Se abren los cielos Dile Jehová Jehová, Jehová El león de la tribu de Judá Jehová, Jehová El león de la tribu de Judá Jehová, Jehová Jehová, Jehová El león de la tribu de Judá Jehová, Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová El león de la tribu de Judá Vamos, sube, sube Vamos, sube, sube Jehová, sebao, Elohim, Adonai, Eshadai, Elolá, El León de la tribu de Judá Jehová, sebao, Elohim, Adonai, Eshadai, Elolá, El León de la tribu de Judá Jehová, sebao, Elohim, Adonai, Eshadai, Elolá, El León de la tribu de Judá Jehová, sebao, Elohim, Adonai, Eshadai, Elolá, El León de la tribu de Judá Jehová, sebao, Elohim, Adonai, El León de la tribu de Judá Jehová, sebao, Elohim, Adonai, El León de la tribu de Judá Jehová, sebao, Elohim, Adonai, El León de la tribu de Judá Jehová, sebao, Elohim, Adonai, El León de la tribu de Judá Jehová, sebao, Elohim, Adonai, El León de la tribu de Judá Jehová, sebao, Elohim, Adonai, El León de la tribu de Judá Jehová, sebao, Elohim, Adonai, El León de la tribu de Judá Jehová, Sebao, Jehová, Sebao, Elohim, Adonai, El León de la tribu de Judá Jehová, conocerá, Elohim, Adonai, El León de la tribu de Judá Para abrir el rollo y desatar los sellos Él venció, Él venció, Él venció Él es digno para abrir Él venció, vamos con tus palmas bien fuertes ¡Vamos, sube! ¡Sube! 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 Yo rujo porque escucho a León rugir 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 Yo te voy a pedir que todos los sacerdotes de las casas levanten sus manos al cielo Todos los sacerdotes del hogar Y dile Yo rujo porque escucho a León rugir Yo rujo porque escucho a León rugir Yo rujo porque escucho a León rugir Todos los sacerdotes con sus manos levantadas Y sus esposas vamos a aplaudir Esto es profético Yo rujo porque escucho a León rugir 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 Muchos escucharán la voz de León Yo rujo porque escucho a León rugir Dile yo rujo Yo rujo porque escucho a León rugir 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 Y todos los matrimonios dicen Y a las tres voy a rugir Y a las tres voy a rugir Y a las tres voy a rugir Esto se va a romper Y a las tres voy a rugir Y a las tres voy a rugir ¡Prepárate! Y a las tres voy a rugir ¡Prepárate! 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 ¡Dice! Un, dos, un, dos, tres ¡Prepárate! Un, dos, un, dos, tres ¡Vamos, ruque, 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 ruque! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Dice Jehová! ¡Y Jehová! ¡Sebaón! El León de la tribu de Ján ¡El León de la tribu de Ján Y Jehová, Sebaón, el león de la tribu de Judá Y Jehová, Sebaón, el león de la tribu de Judá Y Jehová, Sebaón, el león de la tribu de Judá Muchos no entraron porque están preocupados en sus cosas Muchos no entraron, pero hoy van a entrar Muchos no entraron porque están preocupados en lo que va a suceder cuando salgan de este lugar Muchos no entraron, pero van a entrar Proféticamente van a entrar Comienza a entrar, esto no se trata del sonido de los tambores Se trata de activar tu voz profética Se trata de activar tu voz profética Porque aunque se esté derrumbando todo a los costados Aunque todo se esté derrumbando La voz profética se va a levantar Y va a profetizar Y va a profetizar Comienza a entrar Comienza a entrar Comienza a entrar Los que vinieron por primera vez Van a entrar Los que vinieron por primera vez Van a entrar Van a entrar Porque este es el día Que hizo el Señor Este es el día profético ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! Y Jehová, Sebaón, el león de la tribu de Judá ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, Jehová, Sebaón, el león de la tribu de Judá! Vamos, pueblo Comienza Comienza Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Entren 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 Porque hay muchos manjares Entren Entren Porque hay sanidad Entren Porque hay liberación Entren Vamos comienza a hacer ruido Comienza a hacer ruido Vamos entren 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 Activa tu voz profética Activa tu lengua Y entren Se va vos El león de la tribu de Judá Convocamos al Dios vivo Convocamos al Dios vivo Convocamos al Padre Convocamos al Padre Escucha el llamado Escucha el llamado El león de la tribu de Judá Y a las tres voy a rugir A las tres voy a rugir A las tres voy a rugir Porque esto es una fiesta Esto es una fiesta Y a las tres voy a rugir Y dice bien fuerte Un, dos, un, dos, tres Vamos rugir, 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 rugir Jehová y Jehová Sebaón, el león de la tribu de Judá Jehová, Sebaón, el león de la tribu de Judá Jehová, Sebaón, el león de la tribu de Judá Jehová, Sebaón, el león de la tribu de Judá Jehová, Sebaón, el león de la tribu de Judá Jehová, Sebaón, el león de la tribu de Judá RUQUE, RUQUE, RUQUE Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo soy todo, me acerqué, me acerqué, permanecí, y tu mirada me consumió. Yo soy todo, me acerqué, me acerqué, permanecí, y tu mirada me consumió. Yo soy el fuego de tus ojos, me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores, quemó los otros amores. El fuego de tus ojos, me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores, quemó los otros amores. El fuego de tus ojos, me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores, quemó los otros amores. El fuego de tus ojos, me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar. Yo quiero quemar, todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar. Yo quiero quemar, todavía tengo hambre, yo quiero quemar. Yo quiero quemar, todavía tengo leña, yo quiero quemar. Enamorarme al, quemó los otros ambores, quemó los otros ambores. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme al mar, quemó los otros ambores, quemó los otros ambores. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme al mar, quemó los otros ambores, quemó los otros ambores. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme al mar, quemó los otros ambores, quemó los otros ambores. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme al mar. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme al mar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar. Yo quiero quemar, todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar. 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 Quiero quemar la manifestación tuya. Tu presencia, tu amor. Gracias eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Buenos Aires Norte 535. Buenos Aires Norte 535, viernes 20 horas y sábado 19 horas. Viene también gente de Temuco, gente de Puerto Montt, viene gente de Puerto Madryn, viene gente de San Juan, viene gente, no sé de dónde más que viene gente, pero sé que viene gente, de Comodoro. ¿Sí? Así que estamos con muchas expectativas de verdad de lo que viene y bueno, y gozoso con lo que Dios está haciendo. También animarlos, vamos a levantar las ofrendas mientras se van ubicando. Voy a, quiero también contarles que este miércoles sobre todo voy a estar ministrando sobre maldiciones, ¿sí? Maldiciones. Voy a sobre todo, voy a tocar maldiciones en las vidas de enfermedades, en algunas seguramente quizás algo en la economía. Así que aprovecha estos días a orar y a ponerse a cuenta con el Señor, ¿sí? Porque la maldición suele tener una causa y un causante que comúnmente maldice. Bueno, vamos a entrar a romper todo lo que tiene que ver este miércoles, ¿sí? Este miércoles, ¿sí? Así que estamos con muchas expectativas de lo que Dios de verdad está haciendo. Amén. No sé si me falta algún aviso más, no recuerdo. Pero bueno, Padre, gracias por este tiempo, porque podemos darte de lo que vos nos has dado. Podemos bendecir a tu pueblo. Podemos derramar, Eterno Dios, de esa bendición, Eterno Dios, abundante y gloriosa. Oh, Padre Celestial, gracias. Eterno Dios de la gloria. Yo declaro, Eterno Dios, que los cielos son abiertos para aquellos que con amor, con sinceridad y con fidelidad, Eterno Dios, siempre traen lo que deben traer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede pasar. Amén. 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 juveniles, juveniles y jóvenes, del 12 al 15 de enero. Recordarles que el 15 de enero vamos a hacer los bautismos también en Prozmislán, así que las familias pueden trasladarse el 15 también a pasar la tarde, no necesariamente tiene que bautizarse para ir. El domingo 15 toda la iglesia puede participar allá de los bautismos, por supuesto todos tendrán que pagar la entrada, menos los menores de 5 años, pero va a estar lo bueno que va a estar cerrado exclusivamente para nosotros. Así que vaya allá separando ese día, orando para que todas las mañas se le vayan y ese día pueda, no tenía ganas, no tenía ganas. No, no, en el nombre de Jesús reprenda a ese, no sé, a ese don Ramón que se le está manifestando por ahí o doña Florinda, y que pueda ir y participar. Vamos a estar la mañana, la tarde, así que eso va a estar bueno. Los chicos van también a estar, ellos recuerden que el campamento se hace exclusivamente ahí y los chicos ya tienen que organizarse con sus respectivos líderes. Seguramente nos vamos a juntar directamente allá en Prozmislán. Vayan preparando sus carpas, revisando sus colchones. Apóstol, ¿no tiene un colchón de más? Sí, voy con colchones de sobra para toda la iglesia. En serio, pero todos los años, ¿apóstol no tiene colchón? No, no tengo colchones de más. Sí, porque Apóstol no trajo, Apóstol no vio, Apóstol no vio mi zapatilla. Sí, porque conozco las zapatillas de toda la iglesia. Pero en serio, nos pasa siempre. Si le contara cada anécdota que hay en los campamentos, padre, Aleluya. De verdad, en serio, ni hablar las cosas que de repente se pierden y las cosas que de repente quedan. Han quedado tuallones, bolsa de dormir, platos cubiertos. Yo creo que con todo lo que quedaron podemos abrir un comedor nuevo. En serio, han sobrado platos, vasos. Una vez creo que sonó una carpa, creo que también sobró una vez. Sí, lo bueno es que no sobraron hijos, ni a nadie le faltó. Eso ya es interesante, eso es bueno. Bien, yo quiero compartirles una palabra en el nombre de Jesús. Voy a aprovechar a bajar, a ver si, si, Sansón. ¡Ah, mi Sansón! Acá no tiene pelo largo, pero es fachón, dice. Gracias, gracias. Todavía es chiquitito, así que no les pongan los ojos. O sea, no. Mi cachorrito todavía es chiquito, es de los buenos. Bien cerquita. No, me va a gustar la Cati, me voy a poner más cerquita al lado de la Cati. Un aplauso para la Cati que nos vino a visitar. ¡Qué bueno! Cosa que sienta que la palabra es para ella. Es bueno eso, ¿no? Está cerquita. Bien. Quiero aprovechar a compartirles una palabra. Compartiendo parte quizás de lo que fue la clase de ayer, que habló un poco de pitón, pero ella no tenía ni fuerza para hablar, así que se la hice como cortita, como patada chancho, cosa de terminar la clase. No, estuvo buena, pero hay cosas que uno no las puede profundizar. Pero sentí la necesidad de poder hablarle también en el día de hoy y poder ministrarlo con respecto a esto. Y quiero tomar otros términos. Así que, ¿cuántos hicieron la escuela ayer? Bueno, los que hicieron la escuela ayer, hay estas cositas que hoy les va a servir para apuntar. Y los que no hicieron la escuela, hay unas cosas que sería bueno que la hiciera para poder completar. Y los que ya hicieron alguna vez la escuela, bueno, me alegro. Apocalipsis 3, 14, 19. Apocalipsis 3, 14, 19. Sí, Apocalipsis 3, 14, 19. Sí, y dice así. Y escribe el ángel de la iglesia en lo adicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. Y para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira qué tremenda parada. No, no pusieron los versículos, no lo tenían. ¿Te robaron la hoja de la Biblia? ¿Qué onda? No. Bien. Yo quiero hablar hoy, ahí está, vamos de vuelta. De la 19, ¿a cuánto dije? 14 y 19, 14 y 19. Este ya se quería ir a la casa. 14 y 19. No, no. Desde el versículo 14, capítulo 3, versículo 14, hasta el 19. Y cantaba con el cántico, no, al revés. Ayúdalo, Padre. Agárrame, Señor, para que no lo bendiga. Dice así. Bien. Y escribe el ángel de la iglesia en lo adisea. Y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. El que tiene oído, oiga. No, che, te fuiste para, más para abajo era. Padre. Respira. Voy a leer el mío. 14, 3, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y escribe el ángel de la iglesia. Le dice aquí, bla, 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 bla. ¿Dónde quedamos? Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuánto le gusta vomitar? No. Bien. Yo quiero decirles, yo quiero hablarles hoy y entrar en el tema. Quiero hablar un poco con respecto a la apatía. Cuando nosotros hablamos con respecto a la apatía, cuando nosotros hablamos con respecto a la apatía, tenemos que entender que la apatía es un estado de desinterés, falta de motivación, entusiasmo, que se encuentra en una persona. La falta de motivación, la falta de entusiasmo, ¿sí? La falta de entusiasmo, la falta de motivación, de desinterés, ¿sí? Es lo que comúnmente se conoce como apatía, ¿sí? Lo que hace la apatía, la apatía te adormece, ¿sí? La apatía te adormece. Decirle que tenés a tu lado, la apatía te adormece. Decirle, no es como el cántico de la mamá, decirle. ¿Ve que cuando uno era chiquito, la mamá le cantaba, duermase niño, duermase ya, no sé si se acuerda. ¿Sí? Tiene que ser muy grande para que se acuerde, porque yo siendo bebé no me acuerdo, me imaginé que podía llegar a hacer eso, ¿no? Pero si se acuerda que su mamá le cantaba, seguramente tenía ya como 15 años cuando le cantaba eso, ¿sí? La cosa es que lo que hace la apatía, la apatía produce desinterés, la apatía te adormece, la apatía busca desanimarte. La apatía busca desanimarte. La apatía siempre buscará la forma de que no avances, te desgastes. Eso es lo que hace la apatía. La apatía no quiere que avance, quiere desgastarte, desgastarte, ¿sí? Te hace la apatía, busca que no tengas fuerza, ¿sí? La apatía siempre buscará que no tengas fuerza, que tu fuerza no esté inactiva, ¿sí? Eso es una de las cosas que tenemos que entender. Entonces, una de las cosas que la apatía hace es apaga los sueños. Hay gente que tenía sueños, pero la apatía, la apatía... ¿Se le pueden sacar ese golpecito que hace? ¿Sí? ¿Por favor? Gracias. ¿Ahora sí? ¿Me escucha bien? ¿Atrás me escucha bien? Tranquilo, ¿me escucha bien, hijo? Bien. La apatía, la apatía, no sé quién es. ¿Se nota que regresó Lucas? Bah, lo quita. Ah, pobrecita, Lucas. ¿Sí? La apatía, la apatía, lo que hace es que te desgaste, te quedes sin fuerza. Pásame el otro micrófono, hijo, pásame el otro. ¿Sí? Sí, hace que te quedes sin fuerza. Sí, ahora, una de las cosas que también produce la apatía es que suele ahogar a las personas. La apatía suele ahogar a las personas. ¿Sí? Suele ahogar en los problemas, las asfixias. ¿Sí? Y eso es importante que usted lo tenga presente. ¿Por qué? Porque la apatía te saca de la comunión con Dios. La apatía espiritual lo que busca es sacarte de la comunión con Dios. Te desconecta de la casa. Te desconecta de la visión. ¿Sí? Te convierte en un hombre sin fe. Gracias, hijo. Te convierte en un hombre sin fe. En un hombre sin fe. Hola, hola. Te convierte en un hombre sin fe. Te hace un hombre incrédulo. Eso es lo que hace la apatía. Hace un hombre incrédulo. Entonces, eso es importante. ¿Y por qué es importante entender esto de la apatía? ¿Por qué es importante entender eso de la apatía? Porque la apatía comúnmente suele estar siendo manifestada por medio de un espíritu. Un espíritu comúnmente se lo conoce como el espíritu de pitón. El espíritu de pitón. El espíritu de pitón, para que más o menos usted entienda cómo lo hace. El espíritu de pitón lo que hace, entra como a apretarte. Entra como a apretarte. Como a apretarte. Vení, vení, Esteban. ¿Sí? Vení, Esteban. Vení un ratito. Vení, Ale. Ponete por detrás. Apretalo. No, no, no. Vamos a ver. Ahí. Apretalo más. Apretalo más. Cuando vea que cambia de color, me avisas. Lo que hace, lo que hace el espíritu de apatía, ¿sí? O pitón, lo que hace, entra a apretarlo. Él, por momentos, va a sentir esa oposición. Pero comúnmente, como muchos desconocen el ataque de pitón, va a llegar un momento donde él, si no corta con eso, él se va a ir a su casa, ¿sí? Y va a estar con el mismo problema. ¿Dónde estaba sentado? Acá. Se va a sentar. No lo deje de apretar. No, 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 no. Más abajo. Se va a sentar, ¿sí? Vas a dormir y el espíritu de apatía va a estar con él. Se va a levantar temprano. Va a ir a la escuela o a trabajar. Y el espíritu de apatía siempre va a estar ahí, sofocándolo. Va a llegar a un punto donde él ya no va a tener ánimo. Él ya no va a tener ánimo. Ya va a estar más cansado, va a estar más desanimado, va a estar más frustrado. Porque eso es lo que busca el espíritu de pitón. Lo aprieta, lo aprieta para que él comience a desvanecerse. Ya no le va a encontrar un sentido a la fe. No le va a encontrar un sentido a orar. No le va a encontrar un sentido a servir al Señor. ¿Por qué? Por el mismo desgaste que él va teniendo. No solamente un desgaste físico, sino que incluso un desgaste espiritual. Hay gente que incluso tiene ese desgaste físico y no se da cuenta. Y hay gente que tiene ese desgaste espiritual y no se da cuenta. Ahora sí, por soltarlo, pobrecito. Sana, sana colita de rana. ¿Sí? Ese espíritu, ese espíritu, entonces lo que busca es traerle sofocamiento, cansancio. Una persona que se sofoca es una persona que entra a desesperarse, a debilitarse. Una persona que tiene cansancio va a comenzar a perderle el interés a las cosas. Va a comenzar a desinteresarse. Y el asunto no es solamente que pierde el interés por las cosas del Señor, sino que una persona puede perder hasta el interés por su familia, el interés por sí mismo. Porque se frustra. Y una persona que se frustra, una persona que se frustra, ¿sí? Una persona que se frustra es una persona que jamás va a poder avanzar. Una persona que se frustra, una persona que se frustra, una persona que está siendo afectada por el espíritu de pitón, ¿sí? Con el sofocamiento. También lo que va a traer es miedo. ¿Por qué? Porque una persona desanimada va a perder la firmeza. Toda persona que se desanima va a perder la firmeza. Y Dios no quiere que pierdas la firmeza. Entonces, una persona que se desanima siempre puede enfermarse por causa de la firmeza. Entonces, va a perder el interés. Interés a la familia, interés a sí mismo. No va a querer proyectarse nada. Simplemente va a postergar todas las cosas. Va a sentir que no descansa. Va a sentir que no puede avanzar. Va a sentir que sus sueños no tienen esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la apatía lo que busca es adormecerte. ¿Sí? Y pitón, pitón trabaja con la apatía. Pitón trabaja juntamente con la apatía. Ahora, yendo a las Escrituras, sí, yendo a las Escrituras, una de las cosas que dice las Escrituras en el libro de Números, capítulo 13, verso 28, dice, más el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Ellos también, dijeron en Números 13, 33, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostia, y así le parecíamos a ellos. Ahora, ¿qué es lo que puede provocar pitón? ¿Qué es lo que puede provocar la apatía? Lo que puede provocar es que no tengas una buena visión de las cosas. Dice que ellos, ellos vieron a los hijos de Anak, y cuando ellos vieron a los hijos de Anak, cuando ellos vieron a los hijos de Anak, ellos se sintieron como langostas, se sintieron como cosas insignificantes, alguien que no tiene la capacidad para entrar a tomar o a conquistar algo que Dios le ha hablado. Hay gente que tiene una palabra de conquista, de avance y de cosas, pero siente que la cosa es difícil y que no lo van a poder lograrlo. Los hijos, cuando se escucha en el nombre de Jesús, recibe sanidad en tus oídos. ¿Me escuchan atrás? ¿Por qué no me escucha la hermana? Padre, él es el problema. Señor, muéstrale su documento. Dice la Escritura, dice la Escritura, que ellos se sentían como langostas, se sentían como langostas, y si la persona se sentía como langosta, es porque ellos entonces se habían considerado insignificantes. Frente a lo que Dios te habló, ¿cómo te has considerado? ¿Cómo te considerás frente a lo que Dios te habló? ¿Cómo se consideran ustedes frente a lo que Dios le habló? ¿Sentís que sos capaz de conquistar eso que Dios te habló? ¿O sentís que no sos capaz de conquistar eso que Dios te habló? Si usted no siente que es capaz de conquistar eso que Dios le habló, es porque usted está teniendo un problema. Algo lo está haciendo sentir insignificante. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, cuando Dios habla, Dios suele hablar a alguien que ya le dio una medida de fe. Una medida de fe siempre te va a llevar a un nivel de crecimiento. Cuando vos recibís una medida de fe, lo que Dios te dio fue un nivel de crecimiento. Y cuando Dios ve que alcanzaste ese nivel de crecimiento, entonces Dios te va a dar una palabra para que conquistes y te atrevas a alcanzar algo. Si vos no te moves para alcanzar ese algo, es porque de alguna manera te vas a sentir siempre como una langosta. Ahora, y lo que estaba allí, lo que estaba allí, eran los hijos de Anak. En el hebreo, la palabra Anak, que eran gigantes, significa ahogar con estrangulamiento usando un collar. Ahogar con estrangulamiento usando un collar. En este ejemplo, por ejemplo, acá tengo a Nico con un collar, ¿sí? Y lo que hace Anak, ¿lo ve a Nico? No. No. Venga, venga, venga mi Nico, venga mi chiquitito. Arriba, 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 vamos. Él tiene un collar, ¿sí? Él tiene un collar. Lo que hace, lo que hacen los hijos de Anak es que con el mismo collar lo estrangulan. ¿Sí? Se quedó colorado. Ahora, ¿qué representa esto? Representa un pecado, un pecado del cual soy consciente y no lo estoy dejando. Los hijos de Anak aprovechan ese pecado para estrangularlo. Entonces, hay personas que tienen una palabra para avanzar, pero tienen algo sin solucionar y entonces, cuando quieren avanzar, aunque tienen el ahora de Dios, los hijos de Anak saben que ese que tiene la palabra tiene un collar del cual ellos pueden agarrarse para ahorcarlo, ahogarlo por ahorcamiento. El collar representa un pecado. ¿Por qué representa un pecado? Porque comúnmente, comúnmente, acá no me dijo, cuando una persona era esclavo de alguien, comúnmente a uno se les ponía un collar y ese collar significaba que este era un esclavo. bueno, toda persona que tiene un pecado sin solucionar, sin dejarlo, tiene ese collar puesto. Yo sé que aquí no pasa, gracias Nico, muy lindo tu collar. Si tienes ese conflicto, entonces, cuando hablamos de eso, el collar es lo que ellos utilizan para poder estrangular a alguien. ¿Entienden? Lo que ellos utilizan, ellos tienen la puerta para poder hacerlo. Entonces, si vos tenés algo sin solucionar, el ataque lo va a venir por ahí. El ataque va a venir por ahí porque ellos entienden que es ahí donde vos tenés tu punto débil. Vos tenés tu punto débil. Entonces, eso por un lado. Ahora, la apatía es sinónimo de indiferencia, frialdad, falta de interés, desatención, falta de sentimiento, sin emoción, indiferente, frío y todos esos términos. Ahora, la escritura define la apatía de diferentes maneras. Dice en Mateo 24.12 El amor de muchos se enfriará. para que el amor de muchos se enfríe significa que la apatía tiene que estar presente. Dice en Galatas 6.9 dice no nos cansemos pues de hacer el bien. Una persona que se cansa de hacer el bien que es porque alguien se ha rendido es porque la apatía lo ha agarrado. en Hebreos 12.13 para que vuestro ánimo no se canse hasta de maya. Tiene que ver con alguien que ya se desvanece. La apatía está presente. Pero quiero avanzar porque quiero llevarlo más allá de que esto ya es parte de la escuela. Yo quiero llevarlo a profundizar algo mucho más intenso. Lo que decía Apocalipsis 3.14.19 y escribe el ángel de la iglesia en Loadicea. Vamos a cambiarle de la iglesia en Loadicea y vamos a decir así y escribe el ángel de la iglesia en MSA. Porque a todos nos gustan los aplausos pero a nadie le gustan los cachetazos. Dice es aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras fíjese esto yo conozco tus obras míreme a mí yo conozco tus obras mira el que tiene acero diga yo conozco tus obras no no pero hágale así ve que el ledito es acusador sí mírelo mírelo bien es más haga así yo conozco tus obras porque el Señor conoce tus obras conoce mis obras yo conozco tus obras él te dice yo conozco tus obras sí él conoce tus obras el asunto es que cuando uno de repente siente que el dedo te señala sí como padre me voy al infierno no, no él conoce no dice cómo están ahora fíjese esto ¿dónde estaba? yo conozco tus obras acá está que ni eres frío ni caliente ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca dice yo conozco tus obras por cuanto no eres ni frío ni caliente sino que eres tibio dice y por cuanto eres tibio yo te te vomitaré de mi boca y acá quiero aclararle algunas cosas la apatía te lleva a un estado de tibieza la apatía te lleva a un estado de tibieza la tibieza en el mundo espiritual representa varias cosas la tibieza en el mundo espiritual representa a los que perdieron la pasión aquellos que estuvieron una vez maduro espiritual y regresaron a un estado de madurez de inmadurez fíjese esto dice el señor por cuanto eres tibio para que eso haya ocurrido significa que la persona una persona en conversa se la considera una persona fría una persona convertida que está metida en el señor se la considera una persona caliente y una persona que ya como que le perdió el interés a dios se la considera una persona tibia si como que le da lo mismo si me voy con dios me voy con el diablo si eso es una persona tibia una persona una persona que perdió estando fría y habiendo conocido a dios habiendo llegado a un estado de madurez si alcanzado una meta decidió regresar hacia atrás eso es una persona tibia bien la otra la tibieza representa aquellos que decidieron regresar hacia atrás que ya lo dije la tibieza es la generación que dios va a desechar porque habiendo sido llamados decidieron volver atrás eso son la generación de los tibios aquellos que decidieron aquellos que serán desechados porque decidieron volver atrás aunque dios los había llamado la generación de los tibios es la generación de los judas si de los que traicionan a jesús son considerados los tibios los tibios y como y que ocurre esto esto ocurre por la apatía la apatía siempre buscará llevarte a un estado de tibieza fíjense esto cuánto reconocen cuánto reconocen que cuando cuando estaban recién convertidos con eso ve que a algunos le llaman el primer amor y no sé qué otra cosa si eran power en el señor y ahora no lo son yo sé que acá no ocurre pero cuántos eran power le hablaban no sé a quien se le cruzaban el camino metido ahí para ellos estar en la casa del señor era una bendición y ahora no si lo veo por internet a los hermanos que están mirándolo por internet me quedo acá en la cama mientras me tomo unos matecitos a apóstol pero le mando un like para que un me gusta para que vea que lo estoy apoyando que los llevó a eso que te llevó a esa que llevó a mucha gente a esa decisión a gente que de repente se metió y fue parte y que estaba ahí y que no es que ya no están sino que en el estado en el que están ya no podés contar porque cuando estaban ahí metidos en fuego los tipos te prendían el fuego hasta para el asado y ahora no ahora están ahí vienen sonríen son felices todo lo que vos quieras pero su estado espiritual ya no arden ya no arden entonces ese tipo de personas son producto de que la apatía los agarró y los está convirtiendo en gente tibia bien ahora fíjese lo que dice la escritura yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca te vomitaré de mi boca sabe lo que sabe lo que cuando uno vomita cuánto han vomitado alguna vez a ver quién vomitó alguna vez y qué vomitaste todo pero qué pero qué 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 contame ah nadie se acuerda los fideos sí está bien con tu conmigo pasó también una vez después me arrepentí de haberme los comido antes de vomitar pero pero se acuenta se acuenta que para uno vomitar algo tiene que estar mal dígame uno vomita porque tiene ganas oh padre llévame a vomitar en el nombre de Jesús me gusta vomitar no uno vomita cuando algo está mal y qué ocurre cuando uno después de que vomita se libera y qué más ya empieza a sentirse bien ve que cuando uno vomita hablando de vómito entre los que hemos vomitado alguna vez sí cuando uno vomita uno después se siente bien sí uno de repente se siente bien sobre todo cuando se mezcla de todo ese tipo de cosas sí porque capaz que de repente te comiste no sé un lechón asado con un helado y al lado te comiste el postre un lemon pie y no sé esa esa tarta frutal y encima la acompañaste con un café y como había un árbol de mandarina sacaste mandarina y te la comiste claro por supuesto llega un momento y vos ahí va la mandarina lechón con lo bueno que estaba padre entonces entonces uno vomita pero hace que se sienta bien pero uno vomita cuando algo te está mal y te está descomponiendo entonces cuando Dios vomita cuando algo descompone su reino cuando algo le cayó mal algo le cayó mal nadie dijo amén bien vamos a avanzar con esto dice lo siguiente pero tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo decir al que tenés a tu lado desventurado miserable pobre ciego y empilucho así lo dicen las escrituras y le voy a decir por qué porque la riqueza la riqueza puede llevarte a la apatía si no tienes un corazón continuamente agradecido en estos tiempos cuando Dios está prosperando a su pueblo no podemos dejar de tener un corazón agradecido la persona que de repente ah yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada no tengo necesidad de nada todo lo que he logrado wow y él se dice que dice no vos estás equivocado le dice sos un desventurado miserable pobre ciego y desnudo que es una persona desventurado alguien que padece desgracia alguien que no tiene espíritu alguien que está desamparado que es miserable desgraciado diga conmigo desgraciado que significa sin gracia mezquino diga conmigo mezquino mezquino no es que te vas a desquinar sino mezquino de tacaño si infeliz que significa sin felicidad dice y miserable si vamos con miserable ah no y miserable y miseria significa alguien que tiene mucha miseria ahora la otra dice que es pobre diga conmigo pobre pobre dice pobre significa que te quitan la oportunidad para surgir una persona pobre es alguien que no tiene oportunidad para surgir se te cierran las puertas que no tiene lo necesario para vivir ciego la apatía te hace perder la visión desnudo no dígalo fuerte desnudo del uno no desnudo desnudo la apatía te quita la cobertura entonces fíjese a que punto lo llevó la apatía el tipo se consideraba que tenía todo si pero fíjese lo tremendo el consejo que le da el señor porque el señor te aconseja dice por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete oro refinado en fuego oro refinado en fuego ¿saben por qué oro refinado en fuego? porque hoy en día tenemos de todo tipo de cristiano ¿sí? los cristianos que de alguna manera son bien yo con mi devocional en las mañanas mi oración y ahí está le comparto acá y esto y amén padre mis 15 minutos se los acabo de dedicar al señor gracias señor después una vida toda de atorrante pero no importa aquel sí aquel que simplemente lleva una vida nada más y voy a la iglesia cuando tengo necesidad para que me oren sí y a veces demoran un buen tiempo para desmorar porque parece que para congregarse porque parece que esperan juntar mucho moco porque vienen acá después de tanto tiempo pues si por fin lo entendió este se arrepintió de verdad no parece que vino a sonarse la nariz nomás porque después se volvió a perder durante un mes más ¿sí? y aquel que viene nomás y que no sabe si ir al baño ahora si comprar un agua si tomar un café si mirar si pensar en el partido entonces tenemos mucho tipo de cristiano hasta aquel que viene y que de verdad entiende que tiene que congrearse que tiene que afirmarse y que lucha con muchas cosas y que todos los días la está peleando pero que busca ese oro refinado llevar una vida certera cada vez más cerca del Señor ¿sí? ahora dice oro refinado visión visión la visión siempre te va a enriquecer la visión no busca empobrecerte la visión nunca busca que seas miserable la visión de Dios siempre será enriquecerte siempre será dimensionarte lo que has logrado hasta el día de hoy no se compara con lo que tenés que lograr el día de mañana ni en los próximos años no se compara porque si hay algo que Dios busca es siempre dimensionarte Dios suele soltar temporadas y dimensiones y en cada dimensión lo que Dios busca es que te vaya muy bien no que respita las mismas historias los mismos frutos bien vestiduras blancas y volver a una vida de santidad vestiduras blancas estás frito cuento vos blanca ¿qué significa? parecerse a Jesús llevar una vida correcta ¿por qué eso es vestirse? eso es vestirse vestidura blanca llevar una vida correcta donde Dios de repente te dice tienes que amar a tu prójimo oh pastor Julio cuánto los amo qué bendición oh también a esta está acá no llevarlos a amar amar al prójimo a vernos bien a disfrutarnos vestiduras blancas ¿sí? no descubras la vergüenza de tu desnudez dice que es lo que te dice acá ¿qué significa? tu testimonio tu testimonio no descuides tu testimonio no descuides tu testimonio que tu testimonio no se corrompa que nadie venga a corromper tu testimonio ¿sí? ah apóstol pero yo tengo unos amiguitos por ahí nos juntamos a comer asado y bueno por ahí me dicen un traguito para vos y yo bueno no quiero ser religioso no tienes que cuidar tu testimonio pero apóstol si tomar vino no es pecado no el pecado es el que vos lo estás metiéndote adentro a cuidar tu testimonio va a llevar una vida una vida una vida de testimonio y de repente oh vamos usted ve como está el tránsito en Neuquén sabe lo que es venía el centro y usted te cruzó oh la vieja esa y encima va la iglesia ese bendito de Jehová que se me cruzó en el camino padre cuidemos nuestro testimonio si ya me perdí tu testimonio no vuelvas a la vieja manera de vivir ungir ojos con colirio para mejorar la visión saca lo dañado de la visión ¿cómo te ves? ¿cómo te ves? cuando te miras en el espejo ¿cómo te ves? no sé yo siento que que me falta mucho no sacalo dañado no lo que pasa que yo me siento poca cosa porque un día mi papá me dijo que yo no tenía futuro no sacalo dañado ungiste con colirio con enseñanzas con verdades ungiste con verdades que Dios te habló ¿qué Dios dijo con respecto a tu vida? ¿la doyera la palabra? ¿no? orecita encima la ponen en primera fila ungiste con verdades que Dios te dio porque ¿cuántos dicen soy hijo de Dios? ¿cuántos dicen ¿cuántos dicen son hijos del diablo? ¡oh! levantó la mano ¡la palabra fuera! hay una que levantó la mano ahí ¿y cuántos no son ni de aquí ni de allá? ¿por qué nadie levanta? ¿usted es hijo de Dios o no hijo de Dios? si usted es un hijo de Dios usted porta verdades y si usted es hijo de Dios ¿por qué? porque algunos que tienen es el síndrome de la chilindrina ¿qué es lo que tiene? si usted es hijo de Dios porta verdades ¿qué importa cómo te mira el otro? ¿qué importa lo que te dice el otro? ahora es importante si alguien te dice algo que lo revises capaz que te hace un bien capaz que no de la mejor manera pero que lo revises porque si tiene razón imagínense esto para que se dé cuenta esto van andando por la ruta 120 detrás viene Oscar Gamboa te ve y ve que tu red está a punto de salirse y él no dice nada ¿te pasó? ¿sí? al miércoles siguiente te ve te ve con la mano fracturada y todo ahí ¿sí? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? no, no sé íbamos por la calle por la ruta íbamos viajando y de repente no sé yo creo que el diablo me sacó los tornillos porque si me echaban la culpa al diablo ¿sí? y se me salió la rueda y bueno caí me golpeé me quebré el brazo y bueno tengo un hinchazón y acá estoy con tratamiento de conducto también porque bueno ah si yo te vi cuando iba atrás bueno aquí va con la rueda ¿sí? ¿qué va a ser? yo me imagino a la hermana padre agárrame que lo mato a este porque era un bien era un bien y aunque no hubiera sido un bien le hubiera capaz que lo que te dice no es verdad ¿y qué importa si lo que te dijo no es verdad? lo importante es que vos estés bien que vos sigas funcionando bien a pesar de lo que te digan vos tenés que seguir funcionando bien porque eso es lo que Dios quiere que estés bien es verdad que a veces hay gente que analiza el auto ajeno pero no se analiza el propio que nos damos cuenta que la rueda del otro se está por salir y no revisamos las nuestras porque todos somos buenos para mirar los detalles ajenos no los nuestros ¿sí? pero si alguien te dice algo ¿sí? este hermano envidioso porque yo tengo autos vos solamente andás el de la empresa no tenés ni bicicleta no te ofenda puede ser un bien y si no es un bien ¿visto? no es que tu vida va a cambiar tu vida va a cambiar si vos le haces caso ahora a otra cosa y entonces cambian los que sos y entonces a veces la gente no se da cuenta que la apatía pitón busca ahogarte y te ahogás en cosas que no deberías ahogarte pero si te dicen algo y te hace bien quizás es un bien mira esto y esto también es importante fíjese lo que dice acá no, no se fíjese lo que dice acá yo se lo voy a decir en el libro de los hechos dice que todavía en un beso ahora ya están tosiendo ya se les manifestó pitón ¿qué onda güey? ah ya se cortó la tos se cortó la tos en la en el libro de los hechos Pablo iba con otros apóstoles y había una pitoniza que era una adivinadora y salía diciendo estos son verdaderos siervos del Dios Altísimo y todo y le hablaba hasta que Pablo un día se enojó y los reprendió y echó fuera ese espíritu ya que vemos vemos este tipo de 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 pitón de cómo actúa pitón porque pitón una de las cosas es que promueve la adivinación que para nosotros sería como parte de la profecía pitón dentro de lo que es una iglesia o dentro del pueblo de Dios lo que busca es es alardear es alabar al cristiano así que la rompe son mejor danzarín que hay no sé por qué el pastor tiene este resto vos como demasiado yo cuando te veo te veo que que danzás y que cada vez que danzás y los demonios quieren asomarse vos le pisás la cabeza y lo volvés un día al infierno tipo ahí está padre gracias haz crecer más mi pie para que pueda dos demonios volverle a la cabeza porque eso es lo que busca ¿sí? bien Pablo se enfrentó con uno que le provocó rechazo supo discernir esto no está bien por más cosas buenas que me está diciendo esto no está bien la pitoniza no habla mal de ellos solo le hacía publicidad pero Pablo sabía que venía de una fuente diabólica tengo que saber discernir de dónde viene esa fuente ¿sí? tengo que saber discernir de dónde viene esa fuente no podemos ser tolerados ser tolerantes con las tinieblas no podemos vos tenés que darte cuenta ¿sí? vos tenés que darte cuenta si vos sabés que por más que alguien que venga no pero me dijo cosas muy muy lindas pero hacia dónde te está moviendo de dónde viene esa fuente tenemos que tener cuidado ahora la pitoniza suele disfrazarse de profeta suele decir tengo una visión tengo una palabra una visión el señor dice que me vas a hacer un saco nuevo ¿sí? es como tenemos que tener cuidado porque quizás la visión lo que yo puedo impartirle a ella puede ser una buena palabra la palabra puede ser buena lo que yo le imparto de adentro es lo malo por ejemplo yo puedo saber que él iba a tener un taller de de indumentarias a todo dar por así decirlo y que su su nombre va a ser muy conocido en la Argentina y yo vengo con esa palabra supongamos que yo soy el pitón y yo vengo con esa palabra y le digo esa palabra y ella amén gloria a Dios sello gracias padre y entonces la cosa es no es la palabra que le dije es el espíritu con que le dije la palabra toda profecía no se trata de la palabra que me dijeron sino del espíritu con el que viene esa palabra por eso es que el señor es el espíritu de la profecía quiere decir que toda aquella persona que profetiza correctamente como Dios lo ha mandado no solamente está dando una palabra está impartiéndole el espíritu de la profecía para que esa palabra tome vida dentro de ella entonces cuando pitón que está relacionado con la adivinación puede traer una palabra que es certera porque sabe de qué se trata pero lo que le imparte el espíritu con que se lo imparte es la diferencia porque el espíritu con lo que se le imparte va a llevar a que lo que Dios le habló a ella se termine desviando o ella se termine desviando no sé si me va entendiendo bien por eso es que la pitoniza suele disfrazarse de profeta suele traer palabras de adivinación en la iglesia y es confundida como profecía si la persona tiene una vida entregada a Cristo no es un vaso de honra perdón si la persona no tiene una vida entregada a Cristo no es un vaso de honra para llevar una profecía a nadie Dios da sus profecías en vaso de honra a sus hijos ¿sabes lo que quiero decir? que si la persona tiene una vida desordenada ¿sí? si la persona tiene una vida desordenada vos no podés recibir una palabra de esa persona ¿por qué? porque su vaso está sucio su vaso no es correcto y si su vaso no es correcto si su vaso no es correcto no está limpio ¿qué te va a profetizar? el espíritu no habita en inmundicias entonces Dios usa vasos limpios cuando Dios profetiza cuando Dios le da la palabra a alguien para que profetice el vaso el vaso es limpio el vaso no es sucio cuando vos tenés tu hijo y tu hijo te pide agua ¿qué haces vos? le vas a buscar un vaso sucio no vos vas a buscar un vaso limpio bueno la cosa es la cosa es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta por eso es tan importante el testimonio porque la apatía el espíritu de la pitoniza puede trarte una buena palabra pero con el espíritu que te metió por medio de esa palabra que vos dijiste si lo recibo amén amén te metió un espíritu y ese espíritu te como varios que veo por acá que se están durmiendo ¿me entienden? entonces sabemos que la apatía trae desgaste cansancio sofocamiento falta de interés desánimo sabemos que la apatía te adormece te desanima te quita la fuerza te desconecta de la visión de la casa te convierte en un hombre sin fe te hace un hombre incrédulo sabemos que la apatía te trae tibieza sabemos que la apatía te trae tibieza y que uno de los que infunden la apatía es el espíritu de pitón y que pitón se mueve incluso dentro de la adivinación para nosotros como lo profético ellos pueden venir a soltarte algo que ven y suelen ser certeros el asunto es con el espíritu que te lo están dando y que ese espíritu es el que te va a adormecer para que entonces estés atado con apatía sabemos eso mire en dos minutos le prediqué todo lo que tenía que predicarle si ahora eso es importante también pitón suele buscar a las personas que dependen de los fármacos pitón suele buscar a las personas que dependen de los fármacos no digo que no tiene que ir al médico ni nada por el estilo ni que si el médico le resistió algo por un tiempo no lo debe hacer el asunto es la dependencia la dependencia la dependencia la dependencia siempre me va a llevar a la a un descontrol en el organismo si ahora entonces la apatía que trae desánimo que trae que trae ya me perdí todo que trae que te adormece la apatía que te quita la visión que te que te conecta a la casa que te hace un hombre sin fe que te convierte en un hombre incrédulo que te quita la pasión que puede llevarte a la destrucción familiar al descuidarte de vos mismo si la apatía si lo que busca lo que busca es siempre destruirte y llevarte a un estado de muerte pitón apreta 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 busca atraer cansancio entonces tengo que aprender a discernir que los ataques de pitón de repente si yo siento no sé vos te siento como que como que no sé un peso encima no sé estoy como cansado cansada si si usted no siente ese peso es porque pitón lo está apretando pitón lo está apretando ahora si usted no siente nada de eso pero se da cuenta que su vida que su vida está haciendo media ahí desviándose es porque es porque pitón entró por una palabra que recibiste de alguien que Dios no mandó si así que si usted en algún momento alguien viene le da una palabra y usted siente un rechazo decirle no me interesa te la devuelvo ay apóstol pero si es de Dios y si es de Dios te la va a confirmar si es de Dios te la hubiese dado en un vaso limpio en alguien que es creíble en un mensajero confiable porque para Dios una palabra es importante porque porque entiende lo que se puede desarrollar digo en la celda mira un día yo estaba me estaba predicando así había terminado estaba ministrando era joven y vino uno después de que terminó y me abrazó y me empezó a profetizar y que acá y que el Señor hacía esto con vos y que acá y bla 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 y estuvo ahí hasta que yo dije che mirá esto no viene de parte de Dios así que volvete a tu lugar y me soltó y se fue aparte yo ya estaba todo transpirado en pleno verano el otro todo transpirado imagínese lo que era ya me había aburrido capaz que se hubiese hecho más corta bueno ya pasó pero no una vez me acuerdo estábamos recién casados y solía ir a la iglesia yo decía la 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 hermana tanquecito la hermana tanquecito porque la hermana estaban ahí y empezó de repente la música y ella pero yo no era era el copastor estaba el pastor no podía hacer nada y la hermana salía y de repente se veía así lo bueno que te sacudía te limpiaba y todo lo demás y hablaba así y así iba las reuniones iba la hermana tanquecito iba la hermana tanquecito decía la hermana tanquecito y yo veía el señor te trajo y la hermana tanquecito pero un día la hermana tanquecito estaba ahí yo estaba sentado acá mi esposa estaba acá y la hermana vino allá atrás y apuntó yo dije uuuh nos declaró la guerra esta y la hermana tanquecito encaró a donde estaba mi esposa y vino y yo le dije mira hermana esto no viene de parte de Dios así que volvete a tu lugar hizo y se fue el pastor de ella porque era de otro lado habló con mi pastor y le dijo tuvimos que ministrar a esa hermana tenía una palabra profética para para la esposa del pastor Carlos pero no la hermana sintió que no que que el pastor Carlos que el pastor Carlos la hirió y el pastor me dijo yo le dije mira pastor esa no era de parte de Dios y usted lo sabe él a leer yo soy ayudante a este pastor así que pero con mi familia no la hermana tanquecito y ahí quedó como la hermana tanquecito si porque estaban después estaban los saltarines salta y salta 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 después estaban los otros los eléctricos había de todo si había de todo pero bueno yo he recorrido ya me fui para cualquier laoche perdón los hermanos pentecostales bien la cosa es la cosa es la cosa es no debe dejar que la apatía ya se siente que algo lo está desinflando lo está sacando de lo que Dios le habló lo está pinchando lo está desanimando lo sacó de la fe de la comunión con Dios de ser una vida de ser una persona firme del Señor pitón está metido ahí pitón está metido ahí ajá vamos pitón sal fuera ahora sigue tosiendo pitón está ahí y Dios no quiere que pitón gobierne me lo pueden sacar por favor Dios no quiere que pitón gobierne nuestra vida ni nuestras casas lo que Dios busca es que tengamos una vida libre yo le invito a que se ponga de pie vamos a orar todo el que está pitinoseado vengase aquí adelante ahora nadie quiere venir vamos a orar mira aquella persona que de verdad siente que está mal que tiene un peso en su vida de verdad venga aquí adelante vamos a orar vamos a romper con eso vamos a romper con eso que lo tiene ahí turbado cansado manifestado endiabolado como quiera llamarlo sabe por qué porque vos no naciste para esto naciste para ser un hombre asentado en justicia en verdad naciste para ser una persona libre libre si quizás hay una palabra que está ahí que te tiene envenenado turbado afectado hoy en el nombre de Jesús lo vamos a romper ¿por qué? porque Dios no te llamó a ser tibio Dios no te llamó a ser tibio Dios te llamó a arder Dios te convocó para ser parte de su pueblo Dios te convocó para ser un hombre libre una mujer libre una mujer y un hombre con pasión por Dios Dios no te llamó para ser una persona frustrada Dios no te llamó para estancarte en el futuro Dios te llamó porque buenas cosas Dios tiene con vos buenas cosas Dios tiene con tu casa buenas cosas Dios tiene con tu familia así que en el nombre de Jesús vos que estás aquí adelante decile Señor Jesús en esta hora yo reconozco que no estoy bien que la tibieza afectó mi vida y que de alguna manera siento que la apatía ha estado en mí siento que Pitón me ha apretado me ha puesto una carga me ha envenenado y no tengo fuerza no tengo ánimos siento Dios que no soy la misma persona que no llevo el mismo nivel de fe que solía llevar antes yo reconozco que no estoy bien que hice las cosas mal reconozco que muchas cosas que me han pasado ha sido por el collar que yo mismo me he puesto y que los espíritus de Anak han usado para ahorcarme pero en este día en este día yo estoy delante tuyo reconociendo mi falta reconociendo la tibieza que tengo el ahogamiento que tengo el peso que llevo el desgano que llevo la ausencia de fe la ausencia de visión reconozco que hice las cosas mal pero tu verdad dice otra cosa tu me llamaste a hacer otra cosa y entonces trajiste es un consejo de volver a recuperar de volver a comprar oro refinado en fuego de volver a tener una vida acorde al modelo original tu me llamaste tu me llamaste a vestimenta santa una vida de ejemplo una vida de conducta a guardar mi testimonio y aquí estoy eterno Dios reconociendo que estoy mal reconociendo que he fallado que estoy tibio y no deseo no deseo que me vomites deseo volver a casa volver al diseño correcto deseo volver al encuentro con el Espíritu Santo a una vida apasionada a una vida acorde a lo que tú has determinado para mí quiero volver a ser alguien apasionado alguien apasionado por tu presencia alguien apasionado por tu presencia hoy determino dejar esta vida de apatía esta vida donde la pitoniza ha controlado me ha desviado hoy se rompe hoy se rompe y hoy me vuelvo a la persona tuya declaro que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y que mi vida vuelve a las verdades tuyas vuelve a las verdades del Padre en el nombre de Jesús te recibo te recibo renuncio a las tinieblas renuncio a pitón renuncio a la apatía y a todas sus consecuencias a todas sus características y en el nombre de Jesús renuncio al pecado y me vuelvo a tu diseño correcto en el nombre de Jesús amén ahí donde está comience a renunciar a cosas que sabe que tiene que renunciar se ha sentido desgano se ha sentido desánimo se ha sentido que su casa está mal que su familia está mal comience a renunciar a llevar una vida así comience a renunciar a llevar una vida así porque el Espíritu Santo traerá un movimiento muy poderoso los pastores que yo hablé ellos van a comenzar a ministrarte a ministrarte en el nombre de Jesús 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 vengan los pastores todos todos desde adelante hacia atrás vamos a cortar con Pitón vamos a cortar con la apatía vamos a cortar con todo ese desánimo en el nombre que es por sobre todo nombre rompa 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 en el nombre de Jesús hoy se rompe todo lo que Pitón estableció hoy se quiebra todo lo que Pitón estableció hoy se quiebra hoy se rompe hoy se rompe hoy se rompe, hoy se rompe hoy se rompe hoy se rompe Betty, Daniel, Hugo y Lely en el nombre de Jesús 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 se rompen los hechizos de Pitón se rompen las palabras de Pitón se rompen lo que Pitón estableció en el nombre que es sobre todo nombre se rompen, se rompen, se rompen soledades, depresiones, angustia angustia, angustia angustia, angustia viniste en liberación viniste en liberación eche fuera ese pecado corte con ese collar 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 en el nombre de Jesús corte, 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 corte corte, corte, corte los demonios se van las maldiciones se van las mentiras se van Pitón hoy se va, pitón hoy se va La apatía se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra La sangre de Cristo sigue teniendo poder Sigue liberando, sigue limpiando, sigue sanando Maldiciones de muerte, maldiciones de muerte Maldiciones de muerte, maldiciones de muerte, maldiciones de muerte Se caen, se caen esos yugos que han estado, esos yugos que han estado Se caen, se caen esos yugos que han estado Se caen, se caen, se caen, se caen, se caen, se caen, se caen Los demonios salen, los demonios salen, los demonios salen La presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo Echa fuera los demonios El fuego de los santos Rompe, 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 rompe Rompe las conductas demoníacas Rompe las conductas demoníacas Rompe las conductas demoníacas Rompe las conductas demoníacas Arráncate ese collar, arráncate ese collar Porque Anak no volverá, no volverá a horcarte No volverá a horcarte, no volverá a sofocarte ¡Arráncalo, arráncalo! Yo corro a ti y tú a mí, amado de mi alma Yo corro a ti y tú a mí, yo corro a ti y tú a mí Cántico de liberación, cántico de liberación, cántico de liberación ¡Vamos, vamos, 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 vamos! El poder de la serpiente es quebrantado El fuego vuelva a la libertad 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 Lo quema, lo quema, lo quema Vamos, vamos, vamos Se va la muerte Los demonios salen Los demonios salen Vamos, salen Las maldiciones salen Las enfermedades son secadas Son secadas Los demonios salen Los demonios salen Huye la serpiente Los demonios salen Se corta Los demonios salen Los demonios salen Los demonios salen Huye la serpiente Los demonios salen Los demonios salen Los demonios salen Los demonios salen Huye la serpiente Los demonios salen 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 Huye la serpiente Los demonios salen Los demonios salen Los demonios salen Huye la serpiente Huye la serpiente Los demonios salen Huye la serpiente 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 la serpiente huye y los demonios salen y los demonios salen y los demonios salen huye la serpiente y los demonios salen este veneno que le metieron y los demonios salen y los demonios salen y los demonios y los demonios salen huye la serpiente huye la serpiente huye la serpiente Fuera, 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 fuera Huche, la serpiente Fuera, fuera Fuera, fuera Huche, la serpiente Huche, la serpiente ¡Salen! ¡Huyan! ¡Huyan! Fuera, fuera que saben ¡Y salen! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Fue el qué saber, fuera el qué saber Fuera, píton fuera, píton fuera Fuera, píton, fuera píton Fuera, píton, fuera píton поддержimos de los estados Fuera, píton, fuera Fuera, píton, fuera ¡Fuera, desánimo! ¡Misteria! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, desánimo! ¡Fuera, fuera! ¡Pobreza, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera la tibieza! ¡Fuera la tibieza! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera la tibieza! ¡Fuera el veneno! ¡Fuera! Fuera el veneno, fuera el veneno, fuera, 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 fuera. Fuera la patria Fuera la patria Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera la tibieza Fuera, fuera, fuera Agarre la llave de su casa Y comience a administrar su casa Por medio de este cántico de liberación Tome la llave de su casa Y comience a administrar su casa Comience a administrar su casa Ministre, tome la llave de su casa Y ministre su casa Ministre su casa La tibieza se va de su casa Los yugos son quebrados Los yugos son quebrados Los yugos son quebrados La muerte se disipa Las enfermedades se disipan Fuera enfermedad Fuera enfermedad Fuera enfermedad Fuera enfermedad Fuera Fuera, fuera, fuera enfermedad Fuera enfermedad Ministre, ministre de su casa Ministre de su casa Fuera enfermedad Rompa los yugos son quebrados Pobreza, decreto, mentira, se rompen en el nombre de Yeshua Mi casa es libre, mi familia es libre, mi familia es libre Mi casa es libre, mi familia es libre, mi casa es libre, en el nombre de Yeshua, mi casa es libre, las iniquidades están siendo arrancadas, en el nombre de Yeshua, mi casa es libre. Mi familia es libre, mi casa es libre, en el nombre de Yeshua, mi casa es libre, todo lo que te debilitaba hoy te rompe. Yeshua es tu fuerza, Él es tu mano derecha. Él es tu fuerza Él es tu mano derecha Él es el que te enciende Él es el que te aviva Él es el que te despierta ¡Fuego! 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 El fuego que consume a la serpiente El fuego ardiendo está El fuego que consume a la serpiente El fuego ardiendo está El fuego que consume a la serpiente El fuego ardiendo está El fuego que consume a la serpiente El fuego ardiendo está El fuego que consume la serpiente, el fuego ardiente está Se reinicia tu historia, se reinicia tu historia El fuego ardiente está El fuego que consume la serpiente, el fuego ardiente está El fuego que consume la serpiente, el fuego ardiente está El fuego que consume la serpiente, el fuego ardiendo está. El fuego que consume la serpiente, el fuego ardiendo está. El fuego que consume la serpiente, el fuego ardiendo está. El fuego que consume la serpiente, el fuego ardiendo está. El fuego que consume la serpiente, el fuego ardiendo está. El fuego que consume la serpiente, el fuego ardiendo está. El fuego que consume la serpiente, el fuego ardiendo está. Espíritu Santo, el fuego que consume la serpiente, el fuego de tu presencia, el fuego que consume la serpiente. Dígale Espíritu Santo, vení sobre mí. Haceme volver a arder. Haceme volver a arder. Quiero volver a arder en tu persona. 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 Espíritu Santo, si me apagué, entonces deje de conocerte. Pero quiero volver a arder en tu persona. Pero quiero volver a seguir conociéndote. Vuelve a arder, Espíritu Santo. Vuelve a arder. Vuelve a arder. Deje que las caricias del Espíritu Santo lo vuelvan a levantar. Lo vuelvan a hacer arder. Que tu casa arda. Que tu vida arda. Que la presencia del Espíritu Santo arda. Arda. Vuelve a hacerlos arder. Vuelve a hacerlos arder. Vuelve. 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 Que te turbaba en ese tal. Pero su presencia. Su presencia. Su fuego. Si hay un altar. Que se nota el fuego. Oh Espíritu Santo. No puede haber altar sin fuego. Espíritu Santo Sea un altar para Él 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 Él está derramando fuego sobre altares que se unen a encender, a reconstruir Sobre altares que deciden reconstruirse Espíritu Santo Déjelo al fuego Déjelo al fuego Déjelo a Él Déjelo a Él Porque todo aquel que rompió con ese collar ya ha sido libre Ese collar, ese collar comúnmente tiene un nombre Nombre de personas, de situaciones Rompe con ese collar y se libre Su fuego La presencia del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Aleluya Aprovecha estos días para tener tiempo de búsqueda con el Señor El miércoles vamos a estar ministrando, vamos a estar rompiendo maldiciones Trabas, obras de las tinieblas Así que esté orando Porque es un tiempo donde Dios está desatando cosas Y nos está dimensionando Amén Que Dios los bendiga Porque uno le da un abrazo a su hermano Y los bendice Y agarre a dos, tres Y los bendice Y agarre a otros dos, tres más Y los recontra, bendice Sí Y nos encontramos la próxima reunión Y agarre a dos, tres más